Hola chicas y chicos, gracias por acompañarme en un nuevo video. Yo soy Rocío y hoy tenemos el video resumen de los productos que probé en el mes de septiembre. Que wow, ya estamos en octubre, estamos a nada de que se acabe el año. Pero esta época como final del año la verdad es muy bonita, octubre, noviembre, diciembre. Así es que a disfrutar la vida porque se pasa muy rápido. Pero sin desviarnos del tema, hoy les voy a hablar de estos productos que probé durante este mes. Cuáles considero que son los que valen más la pena y son los favoritos. Los cuales ahí están en el medio, ni fu ni fa. Y también los que de plano no les recomiendo. Y como ya es costumbre en estos videos, también les tengo la técnica del mes. Que me ha ayudado demasiado para hacer el delineado de gatos. Si lo han notado, como que me he aventurado un poquito más a hacerme delineados. Porque normalmente les tenía como mucho miedo. Y ahí la llevo más o menos. Y esta técnica, como les digo, me ha salvado muchísimo. Si tú también tienes como problemitas con el delineado, no te la puedes perder. Entonces espero les guste el video y comencemos. En este mes estuve recibiendo tres productos por parte de un fluester de la marca Beauty Blender. Que es una marca que no había probado prácticamente nada, salvo un jabón para limpiar las esponjas. Y no me funcionó del todo. Entonces, por eso dije, a lo mejor esta marca pues está como muy sobrevalorada. Como fueron los que inventaron la Beauty Blender, de hecho. Pues no sé, como que se me hacía muy elevada de precio. Y no me convencía como para seguir comprando productos de la misma. Pero al probar su base de maquillaje, la verdad es que me callaron la boca. Es de alta cobertura y de alta duración, pero con un acabado natural en la piel. Es la que llevo puesta hoy mismo. Y llevo un primer luminoso debajo. Por eso es que se ve como más brillosita. Pero es como un acabado aterciopelado que no es muy mate, pero tampoco para nada luminoso. Ya dependería de nosotros si queremos agregarle más luminosidad con primers y sprays fijadores. Y no sé cómo la hicieron los de Beauty Blender, pero la he aplicado con brocha, con los dedos. Y no se ve tan bien como aplicada con una esponja. Creo que definitivamente están hechas para trabajar juntas. Porque es la forma en la que más me ha gustado esta base. Porque se ve tan natural, tan bonita, pero obviamente sí se nota que llevamos base de maquillaje. Porque tiene una alta cobertura, como les digo. Pero para nada se ve acartonada, ni que llevamos una máscara, ni nada por el estilo. Yo soy en el tono 2.30. Recuerdo que cuando fue lanzada inicialmente esta base, fue un escándalo con la cantidad de tonos que casi no había. Que era muy amarilla y demás. Pero hasta lo que he escuchado, también funciona muy bien en las pieles latinas por las subtonalidades amarillas que contiene. Entonces creo que eso nos viene muy bien. Y también ya le han agregado más tonos para esa parte tan grande de tonos oscuros que les faltaba. Y la marca quiso hacer como aún más evidente que la trabajemos con su esponja. Porque hasta tiene aquí la figurita y una como charolita aquí para verter la base de maquillaje. Y no me molesta eso, pero no me encanta. O sea, creo que no era necesario. La base por sí misma es muy buena, sin necesidad del mecanismo este. Otra cosita que pude probar de la marca y que me ha dejado sin palabras, con la boca abierta, es esta cosita. Este jaboncito que se llama Beauty Blender Solid Cleanser. Tiene un precio de $16. Y de hecho yo ya sabía de la existencia de este jabón. Vean, parece de esos jabones súper económicos que a veces te dejan en los hoteles. Que son resecos, que no valen mucho. Y pues ustedes ya sabrán que por eso no me interesaba mucho probarlo. Pero, como les digo, me ha dejado sin palabras. A mí las Beauty Blenders me gustan que estén así, brillositas, como si fueran nuevas. Y ese fue el motivo por el que compré el jabón líquido de la marca. No me convenció. De hecho, lo regresé por lo mismo porque no tenía esa potencia para dejarlas súper blancas. Bueno, no blancas, sino como nuevas, como originalmente son. No es necesario aplicar mucho, pero sí lo cuido demasiado. Por eso está un poquito manchadito de aquí porque no me gusta como mojarlo mucho. Sino con poquita agua humedezco tanto la esponja como el jabón. Y empiezo a tallarla una vez que tiene mucho maquillaje y todo eso. Y empiezo a aplastarlo así para que se le salga todo el color y funciona. Hasta dije, ¿cómo funciona tan bien? Y lo probé con jabones convencionales de esos de manos o de cuerpo. Y no hicieron absolutamente nada. Entonces, este jaboncito es mágico. Si te gusta que tus Beauty Blenders, tus esponjas, queden así como nuevas otra vez. Creo que es lo mejor que he probado y me pasé mucho tiempo buscando algo así. Y la buena noticia es que el jabón no solamente funciona para esponjas, sino también para brochas. Me gustan las brochas blancas, pero a veces el problema, pues como sabemos, es que pues con los pigmentos y eso se van haciendo amarillosas, cafezosas y eso. Y esta estaba súper sucia con los maquillajes que hice con la paleta frida y demás. Estaba llenísima de pigmento café, de esos neutrales y así. Y como ven, quedó como nueva. Entonces, si quieres algo que te ayude a limpiar a profundidad tanto las esponjas como las brochas, creo que esta es la respuesta. Como les digo, les recomiendo no mojarla demasiado porque sí es poco producto. O sea, es elevado de precio, pero en mi opinión vale cada, cada centavo. También les recomiendo que no lo dejen en una superficie mojada y en el baño para que se derrita y lo echemos a perder. Me gusta conservarlo así en una toallita como de tela para que esté sequito, no esté derritiéndose y me dure más. El siguiente favorito son los delineadores de Clean Color. Tengo uno amarillo, pero no supe dónde lo dejé, lo tengo que ir a buscar. Pero por ahorita les muestro estos dos. Les había compartido esta compra en el haul de maquillaje mexicano. Si no lo vieron, se los dejo aquí como video sugerido. No he terminado de probar todos esos productos. De hecho, les debo el video de probando productos nuevos con ellos. Una vez que me establezca un poquito más aquí y me dé tiempo, lo voy a subir. Pero lo que sí también me moría por probar son estos delineadores, como les digo. Y me han gustado muchísimo por su alta duración y lo intensos que son. No son esos delineadores que he probado muchos así de colores, pero que son muy como acuosos. Y por lo mismo, no tienen tanto pigmento. Estos, desde el primer brochazo que damos, ya podemos ver toda esa intensidad que contienen. Los tres tonos que probé me gustaron muchísimo y estos dos son como tonos pasteles. Ahí está el acercamiento. Solo que sí se tiene que trabajar rápido con ellos porque al ser una fórmula muy espesa, seca muy rápido. Y pues no nos da tanto tiempo de maniobrar. Se llaman Along the Lines y me salieron en $35 pesos cada uno. Menos de $2 dólares. Y el último favorito es este perfume de YSL que se llama Libre. Esta es una versión pequeña. Es la de 30 mililitros que estuve recibiendo por medio de Octoly. Y les he de confesar que durante el embarazo no podía ni voltear a ver perfumes. No quería saber nada de ellos. De hecho, estuve regalando algunos que tenía. Así es que como que ahorita ya me siento muy dispuesta a empezar otra vez como con esto de los aromas y así. Y esta fragancia es una cosa exquisita. Es tan elegante este perfume. No es de esos dulces florales que también me gustan mucho. Pero este es como más sofisticado como para, no sé, como para cosas formales. Ya sea eventos de noche, juntas de trabajo, así más serias. Es el olor al que me transporta como Adal Ramones. No sé si a ustedes les tocó ver otro rollo hace ya muchos años. Que le decía a Rudy, creo que se llamaba su baterista, ponme una musiquita como de lunes por la mañana cuando me acabo de levantar crudo. Así más o menos a veces los olores me transportan como a situaciones. Y este es el tipo de situaciones que me transporta este aroma. Como les digo, algo muy formal. Estaba leyendo las notas que contiene. Porque no soy muy experta en esto de los perfumes. Pero las notas que contiene son mandarina, naranja, lavanda. Porque sí es un poco cítrico, pero muy sutil. O sea, es una combinación entre esos. También dice que contiene notas de jazmín. Un poco de vainilla. Y me parece que es así para todo el año. No precisamente un perfume así maderoso como para el otoño y eso. De los productos más o menos del mes, les tengo dos. Y uno pues es la esponja Beauty Blender, de la cual ya les he estado hablando en este video. Y no les he dicho nada de ella. No había probado una esponja tan suavecita como esta. Que te haga como masajito al estar aplicando la base de maquillaje. Y también siento que no absorbe tanto producto como otras esponjas que he probado. Como la de Real Techniques, la de L'Oreal. Marcas como LA Girl más económicas y así. De todas, esta es la que más me gusta. La única razón por la que está en el medio y no favorita como tal. Es porque siendo muy honesta conmigo misma. No pagaría 20 dólares por esas diferencias. Que si son mejor, como les digo, de otras esponjas que he probado. Pero aún así, en mi bolsillo, en mi cabeza. No justifica los 20 dólares que cuesta una esponja. Que yo sé que en unos meses voy a tirar a la basura. O sea, prefiero que sea un poquito menos agradable la aplicación de las bases de maquillaje. Y eso con esponjas más económicas que con una así tan costosa. Tal vez en promociones de mitad de precio o estos sets que ponen para Navidad. Creo que sí la recomendaría mucho. Porque si es más económica, es la mejor que he probado, como les digo. El otro producto más o menos, y este no es por su precio. Sino por una desventaja que tiene, en mi opinión. Es el Aceite Luminoso Sol de Colourpop. La primera versión que lanzaron, la segunda. Tengo muchas ganas de probarla. Y las personitas que ya lo hicieron, déjenme en los comentarios si les ha gustado. Si me lo recomiendan, pues voy y lo compro. Y si no, pues creo que me ahorraría el dinero. Este me gustó mucho. Miren, el olor. Ay, es un olor a playa, como a coco, pero no tan intenso. Entonces, sí me transporta así a la playita, a la arena y todo eso, al solecito. Y también me gusta mucho el brillo que deja. Se ve muy luminosa la piel. Como que ya vas la tensión, los hombros, el pecho y todo eso. Pero tiene un pero. Y es que lo dejas por todos lados. Al menos, esa es mi experiencia. Y no solamente cuando agarro a Rafaelito, que obviamente no lo quiero dejar lleno de brillos. Pero en todo, en la ropa. Si me pongo una bolsa aquí, los tirantes terminan llenos de brillo. También como los asientos de mi coche son como de piel. Entonces, ahí también cuando me recargo y así, tiene brillo. Incluso, aunque ya han pasado 3, 4, 5 o más horas de que lo apliqué. No es que no le dé el tiempo de que se secara y todo eso. Sino todo el tiempo está como transfiriéndose a todos lados. Y creo que eso no está tan bien. O sea, si quieres estar en la playa así nada más para unas fotos. Súper recomendado así en el sol y eso. Pero ya en tu día a día, ir al trabajo, ir allá, ir acá. La persona que te toca por algo termina llena de brillos. Creo que es una gran desventaja. Y la de solución del mes, el producto que de plano no se los recomiendo para nada. Sería este delineador de Makeup Revolution. Vean cómo está. Es como de esas plumas que se terminan chorreando. Nunca me había pasado eso con un delineador. Y pues este, de por sí, no me gusta para nada el aplicador. Porque es un plumín, pero no de punta flexible. Sino es de esos firmes. Entonces eso hace, al menos a mí que como les digo, no soy muy experta en eso. Me parece mucho más difícil la aplicación. El empaque sí es súper bonito. Vean, se ve elegante, de alta gama. Pero tampoco es tan económico porque cuesta nueve dólares. Y para que nos haga también esto de que se supercorre. Y solamente me queda dejarlos con la técnica del mes. Que esa parte la estuve grabando antes porque es de cómo hacernos delineados así de gatito. Y considero que sí es de las partes más difíciles de aprender en el maquillaje. Entonces espero a ustedes les sirva. De lo que se trata es tomar una sombra negra mate con una brocha angulada. Ya sea de cejas o de delineados. Puede ser cualquier sombra. Igual también puede ser cualquier color. Pero bueno, lo vamos a hacer con lo clásico que es el negro. Y vamos a colocarla aquí como estamparla. Más o menos inclinada en la dirección que queremos hacer nuestro delineado. Y con un dedo de preferencia el anular para no tener demasiada fuerza. Vamos a jalarlo así. Hacer como tallarlo un poquito hacia arriba. Para que este mismo pigmento negro que hemos colocado se extienda de una forma lineal. Y aquí tenemos ya la guía del delineado de gato. Y podríamos irnos ya con un plumín o delineador líquido. O continuar con la brochita. Voy a continuar con esta porque es como de poquito a poquito. Y las personas que tenemos menos experiencia nos ayuda un poquito más. Estoy poniendo un poco más de pigmento en donde fue la línea que estiré para que se aprecie mejor. Y ahora vamos a hacer la colita. No hay que empezar desde el final como tal. Porque ya tenemos aquí muy finita esta línea. Por ahí Rafaelito anda haciendo balbuceos. Pero vamos a empezar como un cuarto vamos a dejar libre. Y empezamos a jalar. O sea es un cuarto de la colita que no se toca. Y como tres cuartos hacia acá ya se jala esa línea. Y ahí sí ya tenemos la guía. Y simplemente vamos con el delineador en plumín o líquido. El que ustedes tengan. Este es el mate de Bisú que me gusta muchísimo. Y primero lo fácil ¿no? Hago la línea por aquí de la otra orilla del ojo. En esta parte debe ser lo más delgadita posible. Y lo grueso pues es al final. O sea ya sería más que nada como colorear sobre la línea lo que hacíamos desde pequeños. Estampo la sombra. La estiro un poquito. Y voy a empezar a tirar la colita no desde el final sino dejando tres cuartos. Y ahí ya tengo la guía. Y voy ahora con el plumín. Y como estos errores son muy típicos me ha quedado más gruesa esta parte del alineado que esta. Entonces a emparejarlo. Y ahí está. No me ha quedado del todo perfecto. Como les digo sigo practicando esta técnica. Y todo el crédito de la misma es a Pamela Segura. Lo vi en su canal que ella recomendó esto como para principiantes. Y dije lo tengo que poner a prueba. Pero ella es una maquillista mexicana muy muy fregona. Se las recomiendo mucho y les dejo su canal en la cajita de información. Ya ven como no es necesario esas estampas como las que vende Lady Gaga. Que luego se van a ver raras y se van a caer el pegamento. Y bueno va a ser un show. Creo que lo mejor es ir practicando y así. Así es que espero también les funcione esta técnica. Y me encantaría me dejaran en los comentarios sus productos favoritos. Sus desilusiones. Los productos más o menos. Y si tienen una técnica que compartir conmigo este mes. Se los agradecería muchísimo. Espero tengan un excelente mes de octubre. Y no olviden suscribirse al canal para ver más videos como este. También de noticias del maquillaje, reseñas y esas cosas divertidas. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.